Más que nada, bueno, también un poco lo que lo dije antes, la ausencia de mi viejo, un poco eso fue que me pegó, pero bueno, la vida sí, también tengo mi vieja y mis hermanas que siempre están al pie del cañón, como se dice, y nada, es una alegría, es un orgullo, la verdad, lo que me dieron, que habló mucha gente también de, sea de acá de firmar, de cuerpo técnico, y bueno, eso seguramente un poquito emociona, pero bueno, ya está, ahora la verdad es solamente palabra de agradecimiento y por las palabras también que tuvieron hacia mí todos, ¿no? Está claro que en lo que es la vorágine, en el trabajo cotidiano, por ahí uno pierde de vista algunas cositas, ¿te acordabas de las cosas que se fueron hablando durante este reconocimiento? De la gente que se acuerda de vos con una sonrisa, con una buena expresión. Sí, sí, seguramente también hace mucho que yo me fui de acá y hay gente que hacía muchísimo tiempo que no veía después con todo esto de la pandemia, todas las cosas que pasaron, fue la verdad jodido, pero bueno, sí, yo siempre me acuerdo de todos, a veces por alguna cosa no, porque hace mucho que me fui, como dije antes, pero trato de siempre de volver y estar al corriente de todo acá en firmar. Me imagino cuando terminaste tu carrera de futbolista, siempre pensaste que iba a ser DT, ¿no? Siempre hablábamos de eso, había empezado a trabajar en Italia, pero ¿te imaginaste que iba a pasar lo de la selección y todo esto que está ocurriendo a tu alrededor? No, sinceramente no, no era la idea. Yo cuando arranqué, arranqué para aprender, porque uno cuando juega no le presta, en mi caso por lo menos, no le prestaba atención a la táctica, nada, jugaba y era eso. Después cuando dejé de jugar y empecé a estar en el cuerpo técnico, empecé a mirar un poco más, a informarme, me gusta, es una pasión. Después no sé si seguiré siempre haciéndolo, pero bueno, me gusta y la verdad que no me imaginaba estar en la selección. Fue una sorpresa cuando Lionel me llama, siempre habíamos hablado de fútbol, pero nunca esperé que me llamara y bueno, al principio no digo que dudé, pero es una cosa muy importante, ¿no? Entonces era una responsabilidad grande y por suerte no está saliendo bien y igualmente siempre, como dije antes, no nos podemos relajar un minuto porque acá hay mucha presión y aunque nos ayuda a estar alerta y nada, nada más, lo disfrutamos también, la cosa es que lo disfrutamos como cuerpo técnico y eso, bueno. Uno de los regalitos que te dieron es una bandera de la ciudad de Firmá, me imagino que esa va a viajar con vos. Sí, sí, ahí me dijeron que la llevemos, esperemos que traiga suerte y la voy a llevar, así que esperemos, esperemos que vaya bien, que va a ser un mundial difícil, atípico, porque se juega en un mes atípico, porque aunque falta, parece para muchos falta poco, para nosotros a veces falta mucho, porque todavía algunos están terminando los campeonatos, después tienen pretemporada, empezar de nuevo, puede pasar mucho en estos meses, entonces, bueno, tenemos que tratar de estar tranquilos y ir partido a partido, ahora tenemos con Italia y otros amistosos que se pueden dar y entonces ya tenemos que, estamos pensando así.